La Ciudad del Campo 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 y pensé que era mejor volver al campo. Hicimos una casa donde nació mi mamá, que ahí fue que ella vivió por muchos años, en un lugar todavía más tranquilo, que donde yo nací es un poquito un campo, pero ya ha convertido en un poquito más pueblo. Entonces decidimos hacer la casa ahí y voy a mostrar algunas imágenes, porque nunca había mostrado imágenes de la casa, pero lo voy a hacer porque eso yo sé que le puede ayudar a personas que realmente quieren dar ese paso, como ideas de cómo pueden hacer su casa, cómo pueden preparar su terreno, los frutos que van a recibir después que hagan ese esfuerzo de irse al campo, que es una bendición, el aire puro, la tranquilidad, la frescura, los árboles, los pajaritos, la naturaleza, es una gran bendición. Por eso yo aconsejo que es mejor vivir en el campo. Y más en este tiempo, que es tan peligroso, estamos realmente bombardeados de toda cosa contaminada a nivel moral, a nivel ambiental, en todas las cosas. Entonces por ese lado yo creo, y especialmente por los hijos, porque yo digo, si realmente los padres amaran a sus hijos, no vivieran en la ciudad. Estamos aquí en la ciudad por el asunto más de los beneficios económicos, también hay que entender que la preparación de los jóvenes tiene que siempre ser en la universidad. Si estudian, pues tienen que ir a la universidad. Pero nosotros tenemos que elegir. Solamente hay dos caminos, o el de la salvación o el de la perdición. Entonces nosotros no podemos tener los dos al mismo tiempo. O sea, o decimos, o estoy del lado de Dios, o estoy del lado de Satanás, o aquel que realmente no está haciendo esto por obedecer a los principios que Dios ha establecido de vivir en medio de la naturaleza. Pues porque la sociedad está muy contaminada y realmente es muy peligrosa y la alimentación está contaminada hoy en día que lo que estamos viendo es lamentablemente mucha comida dañina y que está matando, especialmente el cáncer se ha apoderado de la humanidad para hacer mucho daño mediante la alimentación. Entonces yo, mi esposa y yo empezamos la idea de hacer la casa allá en el campo y finalmente en febrero de 2008 pudimos empezar la casa y terminamos ya la casa en el mes de julio de 2008. Entonces, desde ahí empecé ya cuando iba a Estados Unidos a ir preparando la casa. Siempre llevaba algunas cosas para irla mejorando y el terreno. Y ese es el lugar que realmente yo me siento muy bien cuando estoy allá. Por la tranquilidad que se respira y vivo muy tranquilo, gracias a Dios. Lamentablemente no todo lo que como es de la tierra, porque allá también tenemos el problema de a veces de la sequía. A veces un tiempo llueve bastante y se puede sembrar y cultivar, pero a veces deja de llover por varios meses y entonces afecta lo que es el sembrado. Y ahora que he mencionado eso, para que ustedes entiendan que lo que están siguiendo el video es que no fue una idea de un proyecto de irme al campo. Ya yo vivo en el campo, disfruto del campo y tengo una hermosa casa que Dios nos ha regalado. Y vivimos, gracias a Dios, muy felices en ese lugar. Pero hay un detalle, y eso también lo voy a compartir porque es algo muy personal, pero lo voy a compartir para que ustedes entiendan por qué nosotros debemos seguir, nosotros los adventistas del séptimo día, realmente tenemos que ejecutar las cosas como Dios dice. Ese campo realmente se ha convertido en un pequeño pueblo. Y siempre cuando estoy allá, especialmente en los tiempos festivos, la música. Se escucha mucha música, a veces los fines de semana la gente se pone a veces a tomar, uno escucha la música a distancia, pero se escucha claro porque realmente nuestra casa está en un cerro alto y es como dentro de un valle, las personas viven como alrededor, y se escucha muy claro todo lo que es la música. Entonces, eso realmente no lo veo beneficioso para mi vida espiritual y mi familia. Y cuando estamos allá, a veces en la iglesia, se escucha la música. Entonces, esa es una de las cosas que más nos está afectando a nivel de la vida espiritual nuestra. Y por eso que realmente nuestro sudor, nuestro sacrificio, realmente vamos a tener que dejarlo. Pensamos vender la casa, si es que se vende, si no, se quedará ahí vacía. Y también eso le da a entender a ustedes que esto es un asunto de fe y que tenemos que obedecer a Dios. Si hubiese sido quizá otra persona, dicen, no, ya yo vivo aquí, ya nosotros compramos este lugar, y después de que uno gastó tantas horas de trabajo y sudor y dinero, y ahora tener que salir. Y por eso ustedes entonces han conocido los videos que hablan de la ciudad al campo, y es motivado a que ya yo había iniciado este proyecto de irme a otro lugar más apartado. No es que yo no tenga un lugar ya de donde ir, yo lo tengo, gracias al Señor, como he dicho antes. Y estoy en un lugar que el que lo ve, dice, guay, ¿por qué tú te vas a ir de aquí? O sea, uno llega al lugar y se siente muy, muy bien, porque es un lugar hermoso, con sus defectos, como todo. Es un campo que le falta siempre, a veces el agua lluvia, y la sequía no se afecta, pero cuando llueve se pone muy hermoso, y el lugar, ahora mismo ha estado lloviendo, y está muy bonito, hay buena vegetación, tenemos sembrados vegetales, y inclusive la persona que atiende lo ha tenido que regalar, porque él dice que no tiene persona para que se lo coma, y es algo lamentable. Por eso entonces, nosotros estamos trabajando en ese video que ustedes han visto de la ciudad al campo, y es un lugar más apartado, y así es que debemos hacer las cosas, en un lugar que no se acerque a la contaminación de la sociedad que estamos viviendo, y que podamos disfrutar de un ambiente más tranquilo, más fuera de toda esa contaminación que realmente nos afecta, de alguna u otra forma nos afecta. Una vez hice un video hablando de eso mismo, eran como las dos y media de la mañana, y yo estaba durmiendo, y una persona con otros compañeros estaban tomando, haciendo escándalos, y yo me tuve que levantar de mi cama con un amigo que estaba allá, un amigo pintor, que estaba pintando la casa, y lamentablemente tuve que ir y pedirle por favor que esa música la bajara, porque realmente nos estaba afectando, no podíamos dormir, y también mis abuelos que vivían ese tiempo, porque ya fallecieron, también les afectaba, porque eran personas mayores. Y por eso yo le estoy recomendando a las personas que ven estos videos, por eso les recomiendo que para tomar esta decisión, tiene que ser con la dirección del Espíritu Santo. No pueden tomar decisiones como nosotros, porque nosotros simplemente decidimos de irnos a vivir al campo. Pero teníamos primero que haber consultado con Dios, y yo estoy seguro que Dios nos hubiese orientado en un lugar que no tuviéramos que ahora dejar, como quien dice, esa inversión tirada ahí. Porque si no se vende, eso se va a quedar ahí, y solamente nos va a servir para cuando tengamos que visitar, porque tendríamos que volver a visitar a la familia, a las personas que viven ahí, ahí está la iglesia, tenemos que seguir visitando la iglesia. Pero hay que pedirle dirección a Dios, y tenemos que estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo, porque sin Él realmente nosotros estamos perdidos. Por eso ahora les estoy diciendo, con la experiencia que tengo, que necesitan pedir orientación de Dios, porque sin Él lamentablemente muchos fracasaremos, muchos daremos el paso y regresaremos de nuevo a la ciudad. Y eso ya ha sucedido en el pasado, y va a seguir sucediendo. Por eso no quiero que ustedes, que ya que a mí me pasó, lamentablemente, una gran inversión en ese lugar, y uno tendría que abandonar eso, para irse a otro lugar. Pero Dios sabe por qué de las cosas, lamentablemente, uno no hace todo bien, y una razón es porque uno siempre toma las decisiones sin consultar con Dios. Uno siempre debe humillarse y pedirle al Señor sabiduría, para que sea Él que nos dirija. Sin su ayuda no podemos hacer nada. Entonces, quiero usar algunas imágenes de las que tengo, para que ustedes se orienten y puedan entonces tomar decisiones claras y aprender de nosotros ya que dimos el paso, que estamos viviendo en el campo, pero que queremos ir a un lugar más apartado. Y puedan sacar ideas de cómo debería ser ese campo, donde ustedes tienen que ir por su familia, por su bien. Piensen en sus hijos. Lamentablemente, como he dicho antes, muchas personas no piensan en sus hijos. Una de las razones principales que yo veo del consejo que la hermana Elena de Guay, por vía el Espíritu Santo, que fue el que la orientó a escribir todos estos libros, es la familia. Nosotros no podemos pensar en las cosas materiales, o en otras cosas realmente que vamos a dejar en la ciudad. Es que los hijos nuestros se van a perder, y nosotros también, porque si se pierden los hijos, también nosotros nos vamos a perder. Si nosotros nos enfocamos pensando en los hijos, vamos a entender que ese es el verdadero plan de salvación. Porque los hijos de hoy en día, en otra ocasión pienso hablar de ese tema, porque hay que hablar más de lo que está sucediendo hoy con la juventud y nuestros hijos. Lamentablemente, están la mayoría podridos. La sociedad lo ha contaminado en la escuela, en el internet, en la televisión, en las calles. Están estos niños, lamentablemente, muy podridos de todas estas cosas que están sucediendo. Si yo pudiera hablar ahora mismo de eso, eso es increíble. Y hay imágenes que no la puedo ni mostrar de las cosas que ellos publican. Imagínense, si esas son las que se llegan a ver, ¿qué será de las que no se ven? Que debería espantarnos, especialmente a los padres. Hoy yo digo que el Satanás nos tiene, yo creo que nos tiene vendados, a otros nos tiene hechizados. Nos tiene realmente dormidos. Los hijos se burlan en nuestras propias narices, haciendo cosas por vía de sus teléfonos, en la computadora, en nuestro mismo techo. Entonces, yo quisiera que ustedes realmente se pongan a investigar, para que ustedes se den cuenta del tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué es que nosotros tenemos que salir? Sea por vía a lo que Dios nos aconseja, o sea solamente por lo que estamos viviendo en la sociedad. Porque eso es lo que a mí me gusta de esta situación de salir de la ciudad. Que no es solamente lo que nosotros hemos estado predicando y enseñando por vía de los escritos de la hermana Elena de Guay, que fue inspirada por Dios. Es también lo que nos muestra la sociedad de hoy en día. Los jóvenes cómo están viviendo. Todas las cosas inmorales que se miran, las violaciones. Son tantas cosas. Yo tengo que agarrar horas y horas para poner temas y temas de eso que está pasando. Y noticias, videos, imágenes. Y hay unas que no se pueden poner, porque es un poco vergonzoso. Y hasta quizá asqueroso. Pero son las cosas que se miran, cosas que están ahí. No son cosas que usted se mete como un ladrón y las saca de una computadora que estaba en una casa. Quizás en un cuarto usted fue y se la robó y sacó esas imágenes. O esos videos. Son cosas muchas que son publicadas por ellos mismos. Amigos, entonces, volviendo al tema, es de que es tiempo ya de salir de la ciudad. No es tiempo de estar vacilando. No es un tiempo de estar haciendo otra cosa más que preparándonos para la salvación. Porque si vemos las profecías, se están cumpliendo. El Señor nos está avisando. Todo lo que estamos mirando hoy en día se está cumpliendo. Y no tenemos tiempo que perder. Nosotros estamos tarde. Estamos tarde para esta preparación. Cada día cuenta, cada segundo. Es de vital importancia. Nosotros estamos demorando, demorando. Y el Señor ya viene. Y nosotros seguimos dilatando esta situación. Por eso aconsejo que es el tiempo de preparación. Yo digo, no todos estamos preparados económicamente para tomar esta decisión. Como dije, esto no es solamente dinero. Esto es un asunto de fe. También debemos considerar el tiempo que estamos viviendo. Que es un tiempo peligroso. No es un tiempo realmente de paz. Es un tiempo de guerra. Entre más avancemos, más vamos a estar cerca de la preparación. Y el tiempo que el Señor nos ha dado de gracia, deberemos aprovecharlo. Por eso yo digo, no todos económicamente estamos preparados. Pero según, como Dios nos vaya ayudando, podremos ir apartando y haciendo planes para irnos. Un día usted puede preparar una caja, ir comprando, echando cositas usadas, que vaya comprando materiales. Así he hecho yo. Yo voy al internet, voy a una tienda, cosas usadas. Voy y la voy poniendo en una caja, en un tanque. Y ahí están. Ahora mismo estoy en ese plan. Detrás de las cámaras, ustedes no pueden ver eso, pero aquí alrededor mío, hay muchas cosas que van para mi país. Si Dios quiere, en el próximo mes ya voy a mandar eso para allá, porque eso es parte de lo que realmente he estado proyectando a ustedes de la preparación. Me gustaría que ustedes también se motivaran a hacer lo mismo. Y eso ha sido con el tiempo. Hemos ido comprando poco a poco. Algunas ya estaban en la casa y otras las hemos ido comprando. Y así usted va adelantando. No es que usted todo de un golpe se va a ir. No, porque eso siempre termina mal. Es un proceso. Usted tiene que ir paso a paso, poquito a poquito. Como yo aconsejo, usted agarra una lista, va poniendo las prioridades y va tachando según usted vaya comprando y consiguiendo y almacenando esas cosas. Usted las va tachando y así va hasta que termine con todas las cosas que usted necesite para llevarse al campo y prepararse. Y recuerden, no es el dinero. Es primero la fe y la confianza en Dios que nos va a ayudar a poder terminar este proyecto. Porque el dinero no siempre va a ser nuestro mejor amigo. No siempre va a estar el dinero. El dinero muy pronto no va a existir. Y solamente viviremos por la fe. Por eso quiero motivarlos mediante estas imágenes que estoy mostrando y que voy a mostrar al final de este video para que ustedes entonces miren de mi experiencia, aprendan y puedan sacar ideas y puedan también motivar a otras personas a hacer lo mismo. Por eso me motivo a contar mi experiencia, que no es algo nuevo. Como dije antes, yo soy un chacho que nació en un campo, un campo de donde se cocinaba con carbón. No teníamos estufa. Nuestra agua en ese tiempo la tomamos de la tinaja, que era de barro. Luego ya mi padre cuando viajó a Estados Unidos nos mandó dinero para comprar una nevera o un refrigerador y ya teníamos agua en una nevera, pero muchos años no teníamos ese servicio. Y era un lugar humilde. O sea, no vivíamos así, muy cómodo. Pero gracias a Dios vivíamos felices, tranquilos en el campo. Y siempre me gustó el campo. Yo soy una persona que realmente ama la naturaleza. Me encanta el campo. Estoy muy feliz contemplando las montañas. El lugar donde vivo se puede contemplar las montañas. Se pueden contemplar los pajaritos. Se puede contemplar la naturaleza. Es un lugar que para mí no es perfecto, pero es como si fueran realmente esos lugares que se ponen en el internet para los turistas, como Bávaro, Punta Cana, que es un lugar muy hermoso. Yo me siento como si viera en un lugar de esos. Por eso les aconsejo que si ustedes realmente necesitan dar ese paso, que empiecen ahora. Y también los invito. Ustedes están invitados a República Dominicana. Así conocen en vivo la forma de cómo vivimos y lo que estamos haciendo. Están invitados cuando quieran. También para orientación. Les puede servir para orientación. Porque muchos realmente no tienen esa experiencia. No han vivido nunca en el campo. Necesitan orientación. Allá hay personas y amigos y hermanos de la iglesia que le pueden ayudar y orientar. Allá hay personas que están capacitados para orientarlo. Y usted con esa experiencia puede hacer su propio proyecto en su país. Así que les invito también, si quieren, visitarnos allá. Están bienvenidos. Así que los invito para que cuando quieran y gusten, pueden visitarnos en República Dominicana. Y así ustedes aprenden más y van a sacar experiencias de esas y así llévalas a su país. Porque así que debemos hacer. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos. Nosotros tenemos que realmente motivarnos. Porque los valientes son los que van a llegar al cielo. Son los únicos que llegarán. Si nosotros realmente no nos llenamos de valentía y de fe, nosotros no llegaremos. Así que es lo que le puedo aconsejar en este momento. Y que estas imágenes y las palabras que yo les digo, les aconsejo, puedan ayudarlo en su vida. Y en su proyecto de la ciudad al campo. Que es lo que estamos haciendo hoy algunos de nosotros. Y queremos que alguno de ustedes también, el Señor lo pueda guiar. Le pueda iluminar para que puedan prepararse. Porque realmente estos son tiempos difíciles. Tiempo de preparación y consagración. Tanto debemos hacer la preparación física como la preparación espiritual. Ojalá que lo que les enseño, o les estoy mostrando, les sirva de bien. Y que ustedes puedan sacar mejor provecho de ello. Ya que hoy lamentablemente uno busca y rara vez uno encuentra personas haciendo este tipo de videos. Y ojalá que le puedan sacar el mejor provecho. Siempre estoy disponible a la orden. A cualquier persona que quisiera realmente contactarse conmigo. Orientación. Como dije antes, también los invito. Si quieren unirse al proyecto, son bienvenidos. Como dije en el video anterior, que hice la invitación. Una persona que realmente ame a Dios. Que esté con el deseo de servir a Dios para que se una con nosotros a nuestro proyecto. Será bienvenido. Y por eso aconsejo. Y si usted realmente no es cristiano, no es de nuestra denominación adventista. Pues también lo podría orientar para que pueda vivir allá. Allá hay mucha tierra, allá hay muchos lugares que se vive así, tranquilo, en campo. Porque yo no lo podría recibir en este proyecto porque no somos de la misma fe. Entonces eso traería conflictos. Es por eso. Yo no tengo problema con vivir con personas realmente que sean de bien. Con personas que amen a Dios. Pero si no somos de la misma fe, realmente eso choca. Y entonces eso terminaría como ha pasado y ha dado el mal testimonio. Que personas se han apartado, se han ido juntos en grupo y terminan desintegrándose. Y dan un mal testimonio. Luego empiezan a hablar de los otros. Eso no me gustaría que me sucediera a mí y a nadie. Yo lo puedo invitar. Usted va, usted aprende. Allá del campo. Podría también vivir allá en un campo. Pero para el proyecto nuestro que estamos haciendo. Entonces tendría que ser una persona de nuestra misma fe adventista. Y que crean este mensaje. Y que amen a Dios de todo corazón. Y que una persona, como yo dije antes, que sea una persona que en vez de ser una carga que nos ayude en el sentido espiritual. Porque qué bueno es compartir con hermanos que realmente motivan a uno. Que nos dan ejemplos. Que uno dice, wow, qué carácter más bonito. Cómo la persona tiene amor para hablar para los demás. Cómo se conduce. Entonces eso, nosotros no queremos personas que lleguen allá. Que realmente uno, como dije antes, uno que tiene sus luchas. Y entonces traigan más problemas, más luchas. No hermano. Si realmente yo sé que todos tenemos. Pero si ya yo estoy trabajando en un proyecto así. Que realmente es porque nosotros queremos la salvación. Queremos dejar al mundo, las cosas del mundo. Olvidándonos de las cosas materiales. Queremos vivir una vida más sencilla y humilde. Y si son personas que realmente en vez de apoyarnos, nos van a ayudar. En vez de ayudarnos, entonces nos van a servir como de carga y de problemas y de conflictos. Hermanos, mejor no. Sería bueno que usted lo haga entonces ya con otra persona. O usted se aparte y empiece a hacer su propio proyecto. Pero realmente nosotros queremos nuestra salvación. Nosotros tenemos que entender que estos son tiempos difíciles. Que tenemos defectos de carácter. Que tenemos que trabajar con ese defecto. Y tenemos que también unidos, pulirnos unos con nosotros. Pero si usted se considera que es uno de esos que realmente está dando el 100% para su salvación. O que quiere darlo. Que quiere entregarse de corazón al Señor. Y quiere olvidarse del mundo. Quiere realmente vivir una vida sencilla. De despojarse de toda vanidad, de mundanalidad. De vivir una vida simple. De dar un buen ejemplo. De que va a entregarse 100% a la obra del Señor. Pues bienvenido. De lo contrario, hermano. No vale la pena. Así que gracias por ver mis videos. Y espero seguir proyectando más imágenes, más consejos. Según vayan avanzando los días. Gracias. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!